Buenas tardes, soy Nicoleta Ramos, profesora de lenguaje del colegio, enseñanza media particularmente y quiero contarles que durante el mes de agosto recibí la invitación de un estudiante de segundo año medio que se presentó interesado en participar en el concurso de crónicas periodísticas que año a año promueve el Diario del Mercurio. Junto con él, entonces, seleccionamos un grupo de estudiantes del mismo nivel y comenzamos el proceso de participación de este concurso y la escritura de esta crónica que tenía como propósito que los estudiantes del segundo medio, adheridos o sumados a un objetivo de aprendizaje de la asignatura en el nivel de segundo medio que es la crónica periodística, pudieran contar de qué manera ha ido evolucionando la comuna de Paine a partir de los últimos 120 años. Y eso es precisamente una crónica periodística, es una especie de noticia, pero que nos va contando una historia cronológica, una investigación que se hace a través del tiempo y en este caso teníamos esta cronología de 120 años. Y para eso el proceso de investigación fue realizada completamente a través de una investigación online, se habló con distintas instituciones porque nuestra crónica ha estado orientada hacia una problemática que afecta a la comuna de Paine y es cómo progresivamente hemos ido ascendiendo en esta escasez híbrida que tiene la comuna. Y nos centramos en el hito geográfico importante que es la Laguna de Paine y a partir de eso entonces se fueron tocando desde distintas aristas de qué manera o cuáles fueron los pasos para llegar a que hoy día tengamos una laguna que ya no tiene agua. La crónica se llama el lugar donde se juntan y nosotros pusimos sobre el juntan secan las aguas y eso significa en la Laguna de Paine. Entonces estuvimos avanzando en distintas etapas desde el mes de agosto hasta ahora desde una cantidad de 500 participantes y nosotros quedamos en una preselección y ahí estuvimos avanzando en las etapas del concurso y quedamos como finalistas. Cosa que es muy importante para nosotros porque consideramos que el proceso de escritura es muy importante tanto para la asignatura como para que los estudiantes vayan desarrollando esas habilidades que son fundamentales para esta asignatura. Los vamos a invitar a leer en la página web del colegio esa crónica porque particularmente toca un tema que de cierto modo es tan especial a todas las personas que viven en la comuna. Así es que los dejamos invitados, les damos muchas felicitaciones a los estudiantes Enfamina Aguilar del segundo año medio A, Catalina Rojas y Ayelen Pizarro del segundo medio B y la estudiante Isidora Martínez del segundo medio H del Colegio Nobel Academia Online que participó como colaboradora en este proceso. Así es que apoyemos el trabajo de la escritura leyendo esta columna que es muy interesante porque como les decía aborda muchas aristas de la problemática índica de esta columna. Felicitaciones niños y toda la motivación para que dentro del colegio haya otros estudiantes que se atrevan a participar ya sea en este concurso o en otros de otras instancias que en este contexto de pandemia también son un poco difíciles de poder llevar a cabo pero no en cositas y nosotros lo logramos. Lugar donde se secan las aguas Al sur de la extensa región metropolitana, el lugar donde los cerros y la emblemática cordillera andina convergen dando un cierre a la cuenca de Santiago, la cuna de las sandías chilenas A 45 minutos del kilómetro cero y con una población de más de 72 mil habitantes nos encontramos con la comuna de Paine, territorio de actividad agrícola que en los últimos años ha destacado amargamente por su crisis hídrica un ícono latente de la situación climática que nos afecta mundial y nacionalmente siendo uno de los fenómenos principales que acontecen en Chile desde hace 60 años en materia ambiental un ejemplo de esta problemática es la laguna de Aculeo Acuñileubú que en Mapungún refiere lugar donde se juntan las aguas ha sido parte de la reserva altocantillana y una de las más simbólicas de todo Chile La reforma agraria se implementaría unos años después Este polémico proceso llevado a cabo por el presidente Jorge Alessandri empezaría en el año 1962 tras la aprobación de la ley número 16640 Consistía en una idea totalmente radical para la época La tierra para quien la trabaja Lema con el cual se planteaba la repartición de la tierra no utilizada de los grandes terratenientes En Paine, el territorio estaba dividido en varias haciendas, propiedades de pocas familias Con la reforma se integraron a la comuna los asentamientos campesinos y algunos de los cuales siguen estando dentro de nuestro sector como localidades Como en muchos y varios aspectos, las consecuencias del régimen no solo se expresan en características relacionadas a lo social El cambio brusco de modelo económico conllevó a la imposición del sistema neoliberal Una privatización progresiva que sigue hasta nuestros días Paine, en sus orígenes agrícolas, comenzó a experimentar el auge de la doctrina de la privatización Con decenas de empresas emergentes que ocupaban las aguas para el correcto funcionamiento de la economía local En aspectos más técnicos, el artículo 19, número 24 de la Constitución de 1980 dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos ¿Acaso esta línea de palabras supuso y supone una de las causas de esta crisis hídrica? De seguro que sí En estos 120 años de historia, reflejo de aprendizaje y entendimiento humano se ha graficado la necesidad urgente de actuar porque ¿cuántas lagunas más se tendrán que secar para tomar conciencia? O mejor aún, ¿debe ser el progreso y la privatización un instrumento de destrucción? Al día de hoy, despojados de cualquier ideología o rencor cobijado los paininos se unen en un grito unísono y demandan ese cambio, que ese artículo de nuestra Constitución o de ser cambiada, la nueva, merece ser escrito esa línea de humanidad, ese grito de esperanza de todos miles de hombres y mujeres que han hecho que nuestra comuna sea lo que es hoy Paine no puede esperar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video